Hola fans de Funko, el día de hoy estaremos viendo el review de Protein's Castle Ron Weasley. Como pueden ver, ese es un pop mini moment y viene con la figura de Ron Weasley de Harry Potter. Aquí tenemos un costado de la caja donde podemos ver una ventana. Y aquí tenemos la parte de atrás que está la colección, que es Harry Potter, Hermione, Ron, Draco y el profesor Snape. Por aquí podemos ver cómo se vería el set. Esta es la parte de arriba y la parte de abajo. Vamos a verlo. Aquí tenemos el set ya listo y como podemos ver, lo que contiene es la figura de Ron, un banco, la mesa o tallobanco y estas pósimas. Si tienes la colección, puedes unirlos para formar toda la clase de pociones. Esto es todo, gracias por ver.